Una historia, una huella, un poema va a un cielo azul Buscando un verso dormido, que es olvido, siendo luz Una sombra, un silencio, una gloria, el árbol ritmo Un cante de orilla a orilla, alegría, devoción Amanecer de cada día, que allí se queda a respirar Porque un perfil de fantasía, es quien lo ayuda a despertar Es Sevilla, la que te deja sobre el alba escalofrío La que de noche con el puente se hace río La que se balsa la marisma en primavera La de los sueños, la sonrisa y la quimera Es Sevilla, la que enamora con su aire diferente La que se muere con un grito por un puente La que perfuma esta canción Esa es Sevilla La que enamora con su aire diferente La que se muere con un grito por un puente La que perfuma esta canción Esa es Sevilla Es Sevilla La que te deja sobre el alba escalofrío Es frío La que de noche con el puente se hace río La que se balsa la marisma en primavera La de los sueños, la sonrisa y la quimera Es Sevilla La que enamora con su aire diferente La que se muere con un grito por un puente La que perfuma esta canción Esa es Sevilla Es Sevilla La que enamora con su aire diferente La que se muere con un grito por un puente La que perfuma esta canción Esa es Sevilla Es adiós www лекс순 Lübertó 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 Lut